Continúan abiertas las inscripciones para las actividades virtuales del programa de salud y bienestar transmitidas para la comunidad universitaria mediante la página oficial de facebook con el lema la actividad física promueve la salud física y mental reduciendo el estrés se promueve la participación en las clases de yoga ritmos y funcional este programa es impulsado por la UNCE en conjunto con el gremio docente ADUNCE el gremio no docente APUNCE la asociación mutual de empleados la caja complementaria y la obra social SMAUNCE personal docente y no docente de la escuela de agricultura ganadería y granja recibió vacunación contra COVID-19 la institución que días atrás cumpliera 71 años de vida institucional fue por tercera vez punto de vacunación en la zona del sanjón su directora nos comenta sobre esto hoy estamos con un acto muy importante para nosotros porque se va a proceder a la vacunación contra COVID en la primera dosis al personal docente y no docente de nuestra institución es bueno recalcar que nosotros como escuela hemos sido ya sé desde vacunatorios anteriores hemos tenido la vacunación para mayores de 70 en primera y segunda dosis y para mayores de 60 en primera dosis a la comunidad del sanjón y los alrededores para nosotros hoy si celebramos esta vamos este momento porque debemos recordar que nosotros al ser una escuela agropecuaria tenemos actividades que son esenciales ya que nosotros tenemos la producción de granja en donde tenemos la atención permanente del sector de los animales entonces el personal concurre no docente en este momento concurre en actividades en horarios definidos y en en burbujas definidas facundo carrizo estudiante de la carrera de contador público nacional integra el equipo de ajedrez de la once y clasificó para participar del fisu américa ches 2021 integrando el equipo que representará la argentina se trata de un torneo virtual de alto nivel que se desarrolla desde el 26 de mayo hasta el 6 de junio en el que participan estudiantes deportistas de todo el continente este torneo lo disputarán 250 jugadores de 13 países del continente la plaza la gané jugando en la copa universitaria dictada el 14 de mayo del corriente año donde de nueve partidas logré conseguir seis victorias un empate y dos derrotas y lograr la clasificación a este importante torneo quiero agradecer a los directivos de la universidad que promueven el ajedrez en la institución y hacen crecer la disciplina con todos los años distintos eventos y logran que muchos jugadores tengamos donde practicar este deporte en el marco de la celebración del año del bicentenario de la firma del pacto de vinará la carrera licenciatura en historia organiza el primer congreso nacional de las autonomías provinciales santiago del estero 2021 la actividad se desarrollará en dos bloques y contará con las disertaciones de gabriel dimeglio susana bandieri facundo nani maría mercedes tenti y marcelo gergiani oviedo está destinada a estudiantes y docentes de todos los niveles profesionales de las ciencias sociales y público en general se desarrollará este viernes 4 de junio de 10 a 14 horas de forma virtual a través del facebook live de la facultad de humanidades desde la facultad de humanidades se invita a formar parte de la revista digital yachai esta convocatoria invita a personas interesadas en compartir sus artículos de investigación y trabajos académicos sobre temas referidos al campo de la educación y la salud que luego serán publicados en la segunda entrega de este espacio de divulgación científica todas las contribuciones podrán presentarse vía correo electrónico hasta el 15 de julio del corriente año toda la información sobre requisitos y condiciones se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la revista